Oye, Holguita Ay, qué, vas a tumbar la puerta Niña, y ese milagro que te encuentro en tu casa Porque tú vives más en la calle que en tu propia casa Yo soy aburrida de la misma mondad Sí, mondad me haces el palo porque si tú hay que mondad Yo también he hecho mondad Me vale tres tiras de ver lo que tú eches Pero ya yo estoy aburrida Y mis pantaletas y los brasieres me las pagan ¡Pero, pero, pero! Aquí es donde vive la pelo de carnes Me echa esa Hoy va a ser el día de ella Porque ella cree que el hermano, que no sé qué, que no sé cuándo ¡Uy, mi amor, puede trinar! ¡Oye, Holguita! Ay, qué, vas a tumbar la puerta Niña, y ese milagro que te encuentro en tu casa Porque tú vives más en la calle que en tu propia casa Claro que es problema tuyo Claro que es problema mío Porque me dices, ves a la casa, ves a la casa, ves a la casa Y no, yo grito porque Yo grito porque Yo grito porque ya estoy aburrida de la misma mondad Sí, mondad me haces el palo porque si tú hay que mondad Yo también hecha mondad Me vale tres tiras de ver lo que tú eches Pero ya yo estoy aburrida Y mis pantaletas y los brasieres me las pagan Oye, tú no te estás viendo Que pareces una maca y enesperado Oye, tú no te estás viendo Niña, porque yo cobro con esto Porque con esto es que los hombres pagan Con esto es que los hombres pagan Mal polvo Mamita, mira, ve Mal polvo Mal polvo Oye, si yo te pongo a ti a trinar Las pantaletas y los brasieres No tengo plata Será hora que no tienes plata porque Quien te ve allá en el shopping Quien te ve no sé qué Quien te ve no sé cuándo Pero tú caras una gorrera ¿Gorrera? ¿Para plata tienes? Mamita ¿Para plata tienes? Yo gorrera Evolución Evolucioname la plata Te voy a agradecer Te voy a agradecer Esa bondad es pa' ti Esa bondad es pa' ti Tu hermano No se compra ni una chancleta Porque la chancleta que tiene Le costraron tres denarios en Jerusalén La chancleta que tiene Con ese dedo porrugo Uy mamita Uy mamita ¿Sabes qué? Te voy a decir una cosa Espaturrada La otra semana vengo La otra semana vengo Y vengo por mi plata Ven con quien te dé la gana ¿Sabes qué? Pelea contigo Es una perdedera de tiempo Es más La plata de las pantaletas Esa que te las pusiste Hasta esta vida y la otra Te las regalo Te las regalo Pero esto no lo haces tú mamita Mira esto no lo haces tú Esto no lo haces tú Tú te mueves Y tiembla Santa Marta Maluca Maluca saco de coco Cuerpo prestado Cuerpo extraño Uy ya cree que conmigo va a poder